El nicaragüense Henry Maldonado, nos preparamos para el siguiente asalto, Osman Rosales. Muchas gracias Erick Martínez, vamos al séptimo asalto del combate, va con larga izquierda, eso es lo que tiene que hacer el nicaragüense también, utilizar su jab de izquierda. Y efectivamente, hay que buscar cómo golpear más a la zona hepática, la zona baja también, restarle velocidad al venezolano, algo que no ha hecho, se ha centrado bastante con el golpeo hacia arriba. Claro que ha surtido su efecto también, pero siempre el peleador tiene que buscar cómo ir minando también al peleador, y más cuando es rápido, cuando es rápido de mano y piernas, se traga una buena derecha el nicaragüense. Y no es que el nicaragüense no quiera Henry Maldonado castigar, sino que también eso es falta, falta de técnica de boxeo. Se ha centrado más en lo que es la zona alta del venezolano. Sí Erick, pero es que lo que digo, quizás que este modelo no quiera, buena izquierda que se traga el venezolano, pero va hacia adelante el venezolano. Ha asimilado el golpeo de Henry Maldonado, gancho de derecha que se traga muy bien el venezolano. Eso te demuestra la detención que han tenido los dos boxeadores, pues se han conectado bien. ¡Subí la mano, chaval, subí la mano! Conecta muy bien Henry Maldonado, pero a veces se trata de técnica, y que eso va más allá de no solo las pretensiones de querer golpearlo, ¿no? ¡Buena derecha del nicaragüense! Al rostro del Iborio Solís, el venezolano es de calzoneta blanca. Ahora lo castiga muy bien el venezolano. Conecta muy bien el venezolano a la derecha. Estamos en el séptimo round del combate. Título Fébol, o sea, título de la Federación Bolivariana. Lo conectó muy bien el nicaragüense Alivorio Solís, que ha asimilado el golpeo del nicaragüense. Lo conecta muy bien con izquierda el venezolano Alivorio Solís. Estamos en el séptimo asalto de este combate. Pactado a nueve, buena derecha. Riposta también con una derecha al venezolano. Pailoteando, moviéndose un poco hacia la suede derecha, el nicaragüense. Y con el jab de izquierda lo conectó muy bien dos veces seguidas al rostro del venezolano. Y es lo que yo te estaba diciendo, Eric, que poco ha utilizado ese jab de izquierda. Y es lógico. Si lo puedes boxearle también, hacelo. Si puedes meter tus manos, tus combinaciones, abrir la guardia, abrir el camino con izquierda, con jab de izquierda, romper la defensa y después vas con la derecha. Diez segundos. Un round muy bien, que peleó muy bien. Como lo estás viendo, está boxeando, está metiendo su jab de izquierda, la combinación de derecha. El séptimo round. Golpeando y salir, golpea y salir. Utilizando bien los espacios. Abrir la guardia de su contrincante y atacar con la mano derecha que le dio buenos resultados en este séptimo asalto. Vamos al octavo asalto en un combate que va bastante parejo, sobre todo en las acciones. Y vamos a ver qué paran estos combates. Más que todo estos peleadores. Olyman Rosales, www.procesa.com.in Muy bien, muchas gracias, Eric. Vamos al octavo asalto del combate. Le limpiaron, llevaba bastante vaselina en el rostro. Henry Maldonado falla el volado de izquierda. El venezolano, buena derecha en corto, peleando de forma inteligente, pero se le va encima el venezolano, castigando fuertemente al nicaragüense. Tiene que salirse rápidamente. Henry Maldonado más agresivo, sale el venezolano. Se recibe una buena derecha. Liborio Solís. Hacia adelante, encima. Está metiendo sus manos el venezolano, pero Henry Maldonado está buscando cómo pelear, cómo meter también sus golpes. Castigando muy bien el venezolano. Le llama la atención que está utilizando el codo. A Liborio Solís. Buena izquierda del nicaragüense. Buena preparación también la de Liborio Solís, que se traga otra derecha. Ha recibido castigo, pero ha mostrado buenas condiciones físicas y capacidad para contragolpear. Octavo asalto. Volado de izquierda, que le entra muy bien. También lo castiga con un gancho de izquierda el venezolano Liborio Solís. A Henry Maldonado, que ahora conecta muy bien partes derechas. Ahora sí, golpeando de forma inteligente los bajos del venezolano, de Henry Maldonado. Gancho de izquierda, le entró muy bien, pero falló un volado de izquierda. Otro gancho de izquierda, de derecha, perdón. Un buen gancho de derecha. Se traga otro volado de derecha. Ahora el venezolano, pero está encima el venezolano. También tirando golpes. Recibe, pero tira. Falla. Un volado de izquierda el nicaragüense. Recibe, golpeo, pero va hacia adelante. No le intimida el castigo que ha recibido. Ahora con dos derechas el venezolano. O sea, recibe golpe y va hacia adelante. En el clinch los dos boxeados deben de estar bastante cansados. Han tirado mucho golpe en este asalto. Octavo round. Categoría 115 libras. Henry Maldonado conecta muy bien. Un gancho de izquierda en corto al rostro de Liborio Solís. De calzoneta blanca. El venezolano que va hacia atrás, bailoteando un poco. ¿Cómo cambió el estilo de pelea? Tiene un round a otro. Peleó de una forma en el primer asalto. Maldonado. Y ahora ha sido más agresivo este combate. Finaliza el octavo asalto de la pelea. El octavo, el octavo round. El noveno round, el último aquí. Con Jomper de Martínez en triple doble B. El último round de la pelea. Gracias, San Marlon. Seguramente tendremos un cierre espectacular. El venezolano arremetió en el octavo asalto. Eso sí, se tragó varios golpes contundentes del Nica que ahora sí va con todo. Quiere cerrar fuerte. En esta pelea está en juego. El título fue de bola. Versión AMB. La 115 libras. El Nica Maldonado de calzoneta azul. Ribetes color dorado. El venezolano Liborio Solís. Totalmente de blanco. Bueno, sigue presionando el venezolano. A lo mejor sabe que va un poco atrás en las tarjetas. Ahí lo está conectando el venezolano bastante bien. Que no se confía en el Nica. Que ahora conecta con su mano izquierda a la zona hepática. Ahí va el venezolano. No sé, lo tienen contra las cuerdas al Nica. Lo están conectando Marlon Calero al nicaragüense. Sí, sí, empujó el venezolano. Pero no debe confiarse el boxeador nicaragüense. Que tiene más recursos. Porque si te lo está conectando con derecha potente al rostro al mexicano. Y tremenda la capacidad de aguante del boxeador sudamericano. La verdad es que no nos explicamos cómo no ha visitado la lona esta noche. Sobre el cuadrilátero del centro de eventos del Casino Fáraos. Ahí va el nicaragüense. Ahora ya viendo con su mano izquierda va hacia adelante. Falla el venezolano. Gancho. Ahí está. Oper en corto del nicaragüense. Lo conectan bien. Y es lo que tenía que hacer en el round anterior. Bailotear. Moverse sobre el cuadrilátero. No ser un blanco fijo. No ser llevado a las cuerdas por el venezolano. Que ahí está conectando ese oper. De mano derecha a la zona blanda del nicaragüense. Derecha del Nica. No llega con mucha efectividad. Ahí está el golpeo a la zona blanda del boxeador venezolano. Que lo conecta al nicaragüense que ahora está sobre las cuerdas. No sé. Me parece que derecha poderosa del venezolano al rostro del nicaragüense. Que está recibiendo mucho castigo. Ahora otra derecha del nicaragüense. Te lo dije. Te lo dije en Marloncalero. Iba a ser un cierre espectacular. Ahí está. Conectando limpiamente con uno, dos. El nicaragüense al rostro del venezolano. El público aquí se emociona. Último round de este combate ahora es el venezolano. Lo que también conecta al rostro del pinolero originario de Chinandé en el occidente de Nicaragua. Pertenece a la fuerza naval de este medio país. Va a terminar el round. El público ahí lo está conectando el Nica. Derecha, izquierda larga que falla. Finalizó. Finaliza esta pelea. Un cierre fuerte, intenso. El 7.5. 85.5 a 87.5. 87.5 a 87.5. A favor de Livorio Solís. El venezolano. El juez Lasse Jakovia. Lasse Jakovia. El segundo juez. El 5 a 83. 87 a 83. A favor de Henry Maldonado. A favor de Henry Maldonado. El boxeador pinolero. Y va a quedar el último juez. Alfredo Polanco. El juez que nos da la siguiente. A 84. 86 a 84. A favor de... El ganador por decisión dividida. Decisión de vida está andando el combate. Henry Maldonado se alza con el triunfo. Una decisión nicaragüense. Henry Maldonado. Ahí está celebrando Henry Maldonado. Y eso se apuntaba a Pohoma. Me llamó mucho la atención también que el nicaragüense fue nicaragüense. Y el conmemorante fue el resultado. Creo que es muy bien el resultado por parte de los jueces que vieron este combate. ¡Gracias!